Unos 5.000 kilos de frijol logró vender la Asociación de Agricultores de Sanzi en el Cantón de Cotobrus. El Instituto de Desarrollo Rural hizo una campaña para apoyar esta agrupación, ya que tenían a disposición de los costarricenses un total de 2.700 kilos de frijol para la venta, producto de excedentes de la última cosecha. El producto estaba disponible en el Centro de Procesamiento y Mercadeo de Alimentos, el Ceproma, pero gracias al apoyo de la población lograron comercializarlo y hasta alcanzar el doble de la cantidad que requerían vender. Agradecemos a todos los costarricenses por apoyar a la agricultura nacional. Gracias a su apoyo podemos vender todo el frijol, en totalidad 5.000 kilos de frijol, gracias por apoyar el productor nacional. Al adquirir productos nacionales, usted colabora significativamente con el bienestar de las familias productoras costarricenses.